... Lucas Avila Maya, lo recuerdo, casi 40 días fugado. Esto ocurrió en marzo desde una unidad carcelaria de la policía de nuestra ciudad. Estaba ya sentenciado por el crimen de Santiago Blanco en un intento de robo a la casa de la familia Blanco. Esto ocurrió en el año 2014. Fue detenido en las últimas horas en la ciudad de Mar del Plata, fue encontrado. En las próximas horas estaría llegando a Comodoro Rivadavia con una brigada policial. Alrededor de las 13 horas tomamos conocimiento vía telefónica por el jefe de la brigada de investigaciones, el comisario Vilches, quien se encontraba en la ciudad de Mar del Plata. Había viajado ya con una comisión y nos avisa que habían procedido a la recaptura del fugado Lucas Avila Maya. Esto es una investigación que se venía realizando desde el momento en que se escapó. Venía personal trabajando con algunos datos. Lograron establecer que presumiblemente se encontraba en Mar del Plata, en conjunto con la DDI de Mar del Plata. Montan una vigilancia en el supuesto domicilio donde estaba y efectivamente en el día de la fecha esta persona sale hacia la calle e iba caminando y bueno, en esta circunstancia es detenido por el personal. Avila Maya estaba condenado por el crimen del empresario Santiago Blanco. Sí, efectivamente se encontraba purgando esa condena, no sé confirmar si la sentencia se encontraba firme o no, pero eran varios los años que había sido condenado por varios años en esta causa. ¿En cuanto al traslado, cuándo se podría realizar? Eso lo van a tratar con la justicia. Se irán ellos quienes dispondrán el día, la hora que van a ser trasladados. Seguramente, no sé si irá a ser trasladado con esta comisión o irá a viajar a una comisión especial a buscarlo. Eso será un resorte del Poder Judicial. Mientras tanto, sigue alojada una dependencia policial así en Mar del Plata. Sí, efectivamente, pues recibieron la valiosa colaboración de la DDI de Mar del Plata y bueno, acá hay que destacar el trabajo realizado por el personal de la Brigada de Investigaciones, encabezado por su jefe que fue quien viajó con los empleados hacia esa ciudad. Cristina Blanco, la hermana justamente de Santiago Blanco que lamentablemente perdió la vida en este asalto que se produjo en el 2014 en el barrio Puerredón, siendo protagonista justamente de este asalto, Lucas Ávila Maya. Se refirió al trabajo que viene realizando la Brigada de Investigaciones tras finalmente haber recapturado a esta persona. Yo personalmente estoy recontenta. Me enteré al mediodía porque un amigo mandaba la foto, sonaba mi celular, me llamaron de la Fiscalía, me llamaron del diario, bueno, me llamaste vos también. O sea, era como que me parece que no éramos los únicos que estábamos esperando esta noticia, ¿no? Y de alguna manera también agradezco que mucha gente se movió atrás de esto. Sé que hubo un trabajo muy importante de la Brigada de Investigaciones y del Ministerio Público Fiscal, que a veces uno no los ve como están trabajando, pero cuando ves los resultados te das cuenta de todo el trabajo que hubo atrás, ¿no? Porque deben haber sido días y noches tratando de dar con el paradero, porque para encontrarlo en Mar del Plata supongo que no debe haber sido nada fácil. Creo que lo que nos consolaba cuando se escapó es pensar que se había ido a Mendoza otra vez. Y entonces eso te permite por momentos dormir. Lo digo tranquilo, dormir. Después con el correr del tiempo cuando parecía que todavía estaba acá en Comodoro, la verdad que se complica porque, bueno, uno tiene miedo inevitablemente. No sabés qué puede hacer o qué cosas le puede pasar por la cabeza a este personaje. Y, bueno, la verdad que sí, que es un alivio que lo hayan encontrado. Inevitablemente vuelven a revivir, ¿no?, todo lo que pasó. Sí, también a veces en los medios vuelven a salir y uno sí vuelve a revivir todo. Yo lo revivo constantemente. Hoy mi marido la cruzó Mariela Martínez en la calle. O sea, para ir en el semáforo y para el lado tuyo y nada, hay que ser muy fuerte para no tirarle un lento encima, ¿me entiendes? Y, bueno, yo ayer encontré a otro personaje también en la calle y le dije de todo. Comodoro es grande pero es chico. Entonces nos seguimos cruzando. Máximo Omar Cruz sigue viviendo acá, entonces, bueno, inevitablemente te los seguís cruzando. No era a Maya, pero a los demás que hemos visto en el juicio, que una vez más agradezco que tuvimos el juicio. Y que esto de ver cara a cara quién es quién está bueno, porque uno sabe con quién convive día a día, ¿no? Máximo Omar Cruz Máximo Omar Cruz Máximo Omar Cruz